Diablo, Gregory, coño, te tumban, pero no le pares, yo tengo todo bajo control. Toma, diablos, me está guiando el teléfono. Coño, está 9-9, espérate, loco. Yo lo mato ahora, espérate, que está medio malo el pin. Toma, diablos, coño. Toma, diablos, ¿qué hechos le di? Le di un hecho, loco, y no se murió. ¿Otro hechos? ¿Cómo? Ese hack es, ese hack es seguro. Le di como tres hechos y no se murió. Ese hack es seguro.